¿Cómo vamos, querido? ¿Va bien, Edu? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Empezando la semana, a ver que te vienen noticias de todos lados. Te vienen... ¿Qué opinas, Eduardo? Que no nos vimos el fin de la marcha, el viernes, el acto. Me encantó. ¿El del 10 de diciembre? Sí, me encantó. Me pareció muy cálido. Cálido, sí. Pimpinela, los Pimpinela. Sí. Escúchame, ya muchas gracias porque son tan obvios. Vos sabés que en el programa mío del viernes, que va grabado, yo hice toda la editorial con lo que había pasado en el acto. Y al final dije, bueno, este es grabado. Claro. Fíjate, está en el viernes, está en el viernes. Claro, obvio. Era de libro. Un acto por la democracia donde van ellos solos. Sí. Fue maravilloso. La democracia son ellos. Ellos. Y lo que ellos dicen. Nada más. Que es la democracia. Y la lucha de ellos. Todo el invento de su lucha. Llevan a cuatro o cinco madres para amenizar. Se enoja a Bonafini porque no va arriba del escenario con Cristina. O sea, quería ir arriba, la boludez, arriba del escenario. Y bueno, así estamos. Creo que hoy una señora me paró acá en un Audi azul, que le mando saludos. Me paró acá en un semáforo en el Jardín Japonés. Me dijo, vos tenés esperanza. Hola. Pero si no hubiese esperanza no me quedaba trabajando acá. Todavía creo que se puede cambiar el país, ¿no? Pero vos sabés que mi tema del día, yo todos los días elijo un tema que es honrar la vida, ¿no? Es agasajar la vida. ¿Cuánto hace, Edu, que no agasajamos la vida, el estar bien? De paréntesis, le mando un abrazo a nuestro amigo Javier Lantarón. ¿Qué pasó? Se le mató el hijo con la moto allá. Me jodés. No, no te jodas. ¿Dónde? ¿Cómo? Todavía estoy hablando con él a medias, pero... ¿Cómo? Pero hay un accidente. No sé cómo fue, no quise preguntar. Pero lo único que te puedo decir es que en dos años se murió la madre. Los dos hermanos... ¿Pero qué tenía el hijo ayer? Cuarenta y pico, 42. Dios mío. Dios mío. Así que, Pancho, vos sabés que anoche me llaman y me dicen, ¿murió el hijo de Javier de un accidente de moto? No pude dormir toda la noche, estoy medio perdido. Tremendo. Es terrible, un golpazo. Por eso te decía, venía en el auto y digo que todos los días hay que honrar la vida, hay que disfrutar. Sí, obviamente. Hacer un homenaje a estar vivo. Casualmente lo traje a Bebo, que es un canto a la vida. Sí, sí, claro. Este es un gran... Es un fenómeno. Vení, Bebo, sentate acá. Sentate, Bebo, ¿cómo vas a esperar vos? Bebo no tuvo todavía el reconocimiento que tendría que haber tenido. El otro día lo vi en la mañana de La Nación Más, estuviste ahí. Sí, 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 estuve con los muchachos, me estuve divertido. Muy bien. Te vas acercando. Pero bueno, son esos golpes que... Y te digo, Edu, llegué esta mañana, estoy en cero, no dormí toda la noche, tuve pesadillas, horrible. Es muy feo, es muy triste cuando te pasaba una cosa. Sí, además, yo siempre cuando estábamos hablando de estas cosas, yo digo, es como lo planteó Paul Auster en todas sus novelas, ¿no? Que vos das un día la vuelta a la esquina y te cambió la vida. Te encontraste con algo que no pensabas, te encontraste con algo que te pasó en la familia, algo que te hizo cambiar toda la trayectoria que vos llevabas. Te diste un kilo de 180 grados y no te diste cuenta. Lo terrible, lo terrible de todo esto, es cuando a veces la vida no se cansa de pegarte. Ah, no, eso sí, hay rachas, ¿eh? Hay rachas, ¿eh? Hay rachas. Y Javier es el mejor ejemplo. Sí. Escuchame, un hermano de él, mirá, yo tengo una foto que estábamos los tres, ¿qué pasa? Estábamos los tres. Sí. ¿Viste esas cabinas que ponen en los casamientos? Bueno, cuando se casa la hija de Javier, yo soy íntimo amigo de ellos, y nos sacamos una foto todos adentro de esas cabinas. Sí. Bueno, estaban los dos hermanos, Javier, bueno, el hijo, a dos años y medio, tres años, no hay nadie. Murieron los dos hermanos, uno de un infarto cerebral haciendo gimnasia en Meilen, el otro de un cáncer, la mamá del disgusto de los dos hermanos, y ahora es el hijo. Y recién me decía él, yo no sé cómo voy a soportar. Pero, pero claro, obvio. La muerte de mi hijo, porque después lo demás lo vas entendiendo si podés. No, la del hijo no. La muerte de un hijo es terrible. No. No, no, estoy... Es una prueba demasiado dura esa. Sí, estoy bastante triste, no, con toda la tristeza me puedo traer por este tema, ¿no? Por eso hay que cuidarse, hay que quererse, hay que disfrutar cada día de la vida. Esto tiene que ver también con la marcha del viernes. Uno se hace mala sangre y trata de explicarle la inexplicable, no, disfrutar, disfrutar de... Sí, claro. ¿Eh? De esmeralda, disfrutar de todo lo que tenés que... Sí, sí. Viste que pasa rápido. A ver, sabés, yo lo tomé en joda. Yo lo tomé... Todo el comentario lo tomé en joda. El sábado, cuando estábamos acá en la mañana... Ah, el del viernes. Puse el de los del viernes. Los Pimpinela. Puse Pimpinela. Puse Pimpinela. Los Pimpinela, claro. Hicimos una obra, hicimos una obra de teatro, donde la obra de teatro se llamaba Vamos a Volver, y yo dije que era una obra de teatro de Ionesco, que es el teatro del absurdo, porque resulta que... ¿Vos viste el gesto? ¿Vos viste el gesto de Cristina cuando a los codazos dejó a todos atrás y salió a la escena? Sí. Haciendo el Vamos a Volver. Y le sacaba el barbijo a Lula, y ella era la maestra de ceremonia, bailaba. Ese Vamos a Volver no lo entendí, ¿no es que es tan...? No, no, pero... No, era por Lula. El Vamos a Volver era por Lula. Ah, por Lula. Lula Vamos a Volver. ¿Vos sabés que Lula se trajo a su director Oliver Stone para que lo grabe? Sí. Está haciendo una película para hacer el video para la venta de él. Sí. Además, toman a Lula como un proceso, estuvo preso por chorro. Sí, claro, obviamente. Es un corrupto igual. Se defiende entre corruptos. Ahora, poco corruptos arriba del escenario, eran cuatro. O sea, entendeme. Fueron a vender... Y Mujica se dormía. No, Mujica fue por éxito... Mirá, Lula vino para hacer su película. Y Lula porque ya está grande y lo llevás donde querés. Yo creo que Mujica ni sabía que estaba endosando. De hecho, en su discurso... Mujica está durmiendo, viejo. Pero de hecho, en su discurso, en su discurso, pobrecito... Cinco minutos. Fue el discurso, maestro de ceremonia. Y ahora... Ahora vamos a tener... No, vos le diste la nota mía... ¿Vos le diste la nota mía de ayer? No. Escuchame, tenemos la nota grabada que mandó a Mirce, que se la hice grabar a Mirce, de anoche. Sí, porque me dijo que se la había dado a Jorge. Fijate si está. Me gustaría tomarme dos minutos para que la escuche. Que hice un compendio de lo que sucedió... ¿Está? Lo que sucedió, ¿dónde? El viernes. Ah. Y según relato... El jueves, el 10 de diciembre, ¿no? ¿Jueves, jueves? Sí. Lo peor de todo esto fue cuando, después del acto... Fue un comentario... El de Lorian, se llama. Que cayó muy mal en la Casa de Gobierno. Que Máximo Kirchner dice... Ah, no el viernes. ¿Qué? Bueno, que Alberto consiga el apoyo de Juntos con el Cambio. Sí, claro. Porque nosotros vamos a pensarlo. Una cosa de locos. Era como diciendo... Yo no tengo nada que ver con esto. A ver, vamos a escuchar. Y el de Lorian, entre los grandes momentos de mi vida, quedó fotografiado el día de la Asunción de Alfonsín, donde nos abrazamos absolutamente todos, peronistas y radicales, todos en la misma plaza, mirando un mismo escenario y aplaudiendo al colorado Abelardo Ramos, al Bisonte, al Uder, por supuesto que a Raúl, y a todos los grandes que no se murieron y soportaron que se vayan los montoneros, que se vaya el ERP, que se vayan los militares del proceso, limpiar la sangre, desenchufar las picanas, secarnos las lágrimas, dejar de andar a los manotazos en las noches de la ignorancia y el odio, no escuchar más explosiones ni balazos, y buscar un horizonte con un sol grande, como el de nuestra bandera, y ver salir el sol. En búsqueda de esa mística, y aprovechando el día de nuestra bendita democracia, que tanto nos costó a todos, me fui a Plaza de Mayo a abrazarme con todos los demás que luchamos por la democracia. Sé que algunos no estaban, que murieron, pero los que estuvimos nos teníamos que encontrar. Tampoco eran tantos como en la época de Raúl. Me encontré con cantidad de personas que no sabían por qué estaban, para que no les descuenten el día, para que le den un plan, o simplemente para putear a Clarín y a Macri. Como era la democracia que se festejaba, pregunté cuál era la comuna radical. Unos chicos con la cuarta parte de años que, los 40 años de democracia, se me vinieron encima al grito de facho, basura, vos sos la dictadura. Salí corriendo y me topé con un montón de gente que, al grito de Cristina, miraban para el escenario, esperando la salida de la gente que restableció la democracia. Me escondí detrás de un parlante a esperar que termine un conjunto que cantaba temas antisemitas y hablaba a favor de los guerrilleros de Medio Oriente, hasta poder ubicarme en el grupo que estaba a favor de la droga y el aborto. Que estaba junto al de los 4.500 presos liberados, que estaba detrás del partido de Amado Vudú, que estaba mucho más adelante que los pañuelitos verdes, que estaban junto a Máximo y su gente, armando las listas de los futuros escraches a los que no pensamos como ellos. Me compré una gorra con la cara de Parrilli, tapándome con un choripán de la uocra y una bandera, no sé de bien de quién. Esperé en el escenario el momento tan esperado que me remontaría a mis días de militancia. De golpe veo salir a Cristina, que a los codazos y como un director de orquesta sin batuta, aleteaba más que como una golondrina, como un vampiro exaltado, queriendo ganar el centro de la escena. Detrás Alberto, ahí Alberto, cuidándose de no pasarla y manteniendo estoicamente ese segundo plano que le sienta tan bien y nos hace sentir tan respaldados. Y detrás y, como podía, Mujica, oficiando de maestro de ceremonia del rey de la Bossa Nova, Lula da Silva, traído especialmente de Brasil, para interpretar a la chica de Ipanema, temas como El Lofer y La Garota, o la perseguida política, canciones de su nuevo repertorio que hicieron la delicia de todos los que debajo sólo pedían la destrucción del enemigo. Y al final del show, la reina de la honestidad, contando sus hazañas contra el capitalismo, su inocencia contra la corrupción y su lucha por la igualdad de los pobres, sin explicar que lo que busca es que todos seamos igual de pobres para ella perpetuarse en el poder. Luego, el final anunciado, el tío Alberto, y su relajante obsecuencia, interpretando temas como, no te preocupes, Cristina, gracias, Máximo, gracias, Cristina, yo cumplí. Ahora arranco y, cerrando con el emocionante y recordado, a Pero Macri, que hizo las delicias de toda la concurrencia. Terminado el recital y sin ver a nadie que sea representante de la democracia, en medio de una mugre infernal, crucé Plaza de Mayo. Y me encontré con Moró, con quien me abracé tan fuerte cuando ganó Raúl. Leopoldo, ¿te acordás de mí? Y en cambio de abrazarme, comenzó a cantar desesperado, Gorilla HDP, la puta... Me subí al DeLorean, que se lo saqué a DePedro, que lo había manoteado para dárselo a Lotto y Bonafini, que se lo querían llevar para la fundación. Bavie Checopar. Está muy bien. Es un relato cortito. Está bien. Un relato lindo. Es así. Convenceme que no pasó nada de esto. Convenceme que estoy loco y lo escribí porque soy antica. Es esto. Esto es lo que vi. Bueno, ¿qué querés? Chau, nos vamos. Chau. Esto me parece... ¿Pero qué querés que hagas? Si no ponía el velador hoy no veía nada. Ahora porque hay luz. Llegaste vos y hay luz. Que era más íntimo. Ahora, hay que llevarse estas luces de mierda. Porque si nos íbamos, precisamente nos íbamos y estábamos felices que nos íbamos a tener las luces de supermercado. Mirá, se llevaron el piano. Se llevaron los banners. El perchero. Las luces. Estamos llevando las luces. Dentro de poco lo hacemos con una vela. Y el otro día no vamos. Ahora, no. Hay dos megáfonos para la puerta. No sé si para nada. Yo creo que mañana venimos y hay un solo micrófono para los cinco que estamos dentro de la mesa. O los seis. Sí, vas a hablar, doctor, hoy a la tarde en La Nación. Ahora, mucho abrazarnos. Mucho chuponearnos. Mucho querernos para las elecciones. Apareció este otro virus. Todo el verano nos cagaron de nuevo. ¿Viste que venían? Sí, vos lo dijiste que venían. Está rey.